Eh, cálmate con mano Holmes, él solo quiere que trabaje Ey, es tu jefe, no el mío, que te mande a ti, ey Aliviánate carnal, no te huites conmigo ¿Y esa rampa quema o qué es, ey? Chale, este es un cliente, no lo podemos usar Venga, verga, ¿dónde quieres ir, venga, es vato? Siempre tumbao, como mi estilo Ya somos varios Haciendo ruido Siempre tumbao Como mi estilo Ya somos varios Haciendo ruido Todas mis clicas se miran acá en mi cuñita Tramplas chingonas que están a la línea Por Red Bull City y todo Califaz Puro estilo Por donde radicamos Puro cholos en low Tú ya sabes que el show Quien trae todo el flow De la cocina el sazón Y con esta cumbia te bailamos Hasta el maquinón Por todo el mapa Por todo el mapa Por todo el área Por todo el mundo Dejamos la marca Por todo el mapa Por todo el área Por todo el mundo Dejamos la marca Siempre tumbao Como mi estilo Ya como el barrio Haciendo ruido Siempre tumbao Como mi estilo Ya como el barrio Haciendo ruido Oye, ay que no En la pinche santa letra La open side Doble estilo producciones Diamante fin Escucha, ay Un saludote pa' todo el barrio Salud para el mundo Aquí andamos y no nos vamos También un saludote especial Para puro estilo Aquí andamos siempre firme Un saludo pa' todos los locos Y toda la gente que sigue escuchando mis rolas Aquí andamos y no nos vamos Oye, en la pinche santa letra Ey, ey En la pinche santa letra Ey, ey Dos mil y tantos Un saludo pa' todos los locos Gracias por ver el video.